Y Patricia Benavides la sacan, la suspenden por dichos de Jaime Villanueva, que todavía no han sido corroborados, dichos de paso. Según él, él es un aspirante a aclaración eficaz. Pero ha caído un montón de gente. Pero ¿cómo es posible que Gorriti no se ha investigado? Con el poder que tiene Gorriti, cualquier cosa puede pasar en la fiscalía. Puede comenzar a atosigar, a cogotar al actual fiscal de la nación. Porque Gorriti, gracias a Showney, según él, brinda con Jaime Villanueva. Villanueva brinda por la muerte de Alan García. Y se preocupa a Gorriti porque en el futuro el niño que tenía 13 años se vengue. También dijo en su momento que le iba a dar una tregua. O sea, Gorriti tiene un ego exacerbado porque maneja mucha información. Lo tiene a Pablo Sánchez del cuello. Tenía a Chavarri del cuello. Exigió a José Domingo Pérez, exigió a Abra Barba. Pero nadie lo investiga a Gorriti. ¿Por qué no se investiga a Gorriti, señora fiscal de la nación? Después de todo lo dicho por Villanueva. Que no es un tema menor el serco Alan García. El que haya impuesto a José Domingo Pérez. Que José Domingo Pérez tenga, señora Adela Espinosa, un desbalance patrimonial. Ya ha investigado por Fiscalía. Y usted en su condición de fiscal debería ordenar. No es cierto, yo no soy Gorriti para amenazarla ciertamente. Una investigación al patrimonio de José Domingo Pérez. Si él se especializa en corretear a los demás, como Toledo correteaba a los corruptos, dicho sea de paso. Es intocable, Gorriti, es intocable José Domingo Pérez. La Autoridad Nacional de Control ya ha suspendido jueces, ha suspendido fiscales. ¿Cómo es? En el caso, perdón, la Autoridad Nacional de Control ve la Fiscalía. A la señora Peralta la ha suspendido por dichos, todavía no es rocorro, ahora la ha suspendido. Y José Domingo Pérez es el intocable. Ayer en una interesante entrevista se tocó este tema. Milagro Leve entrevistó a Mauricio Mulder y a Ricardo Pinedo, que en su momento ha sido el secretario personal de Alan García. Interesante la nota. Y esto es súper importante si queremos que la nueva fiscal realmente sea útil al Perú. Que busque la verdad y que tengamos fiscales que busquen la verdad. Que persigan a los delincuentes, pero cuidadito, ojito, ojito, que esto puede ser parte de una manipulación política sideral. Escuchemos y veamos a Milagro Leva con Mulder y con Pinedo. David, usted mirándome a los ojos, corrobora que ha brindado por la muerte de Alan García con Gustavo Gorriti. Sí. Entonces, ¿se está dando cuenta? Bueno, en fin, ya no voy a hablar de valores, pero ¿cómo va a brindar por la muerte de una persona, señor? ¿Lo odiaban tanto a Alan García? ¿Gordriti era capaz de odiar tanto a Alan García a nivel de brindar por su muerte? Déjeme explicarle. Cuando yo llego ese día, creo que el 19 de mayo, si mal no recuerdo, bueno, ahí está la fecha, el día que él me dedica el libro, llego a la oficina, él llega, llega ya un poco bebido, porque venía de un evento de la Embajada de Israel, y él saca dos copas, una botella de vino, la sirve, me sirve, y lo que me dice es, vamos a brindar, ya se murió, hemos ganado. Ya se murió, hemos ganado. Sí, hemos ganado, esas fueron las palabras que me dijo, entonces, claro, yo me quedé sorprendido, pero ya estaba con el, yo pensé que venía y me ofrecían una copa de vino. Y usted dijo salud, compadre, ¿se murió Alan? A ver, sí, eso sucedió. Yo no estoy, ya le dije. No, 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 ya, yo no voy a ser un punto de valor. Estoy tratando de entender, porque una cosa es lo que sea el papel y otra cosa es que usted lo corrobore. Bueno, ya se murió, hemos ganado, dijo Gorriti a Jaime Villanueva, Mauricio. ¿Qué piensa usted, después de todo lo que ha narrado el colaborador, uno de los colaboradores estrellas de la historia? Extraña, porque ellos se dedicaron desde el comienzo, desde la vida política en la que ellos han tenido, o sea, los caviares, vamos a decir, en los que el señor Gorriti siempre perteneció. Pero en realidad él tiene una incursión en la vida política militante cuando se vuelve un tolerista, y era el brazo derecho de Toledo. En todas esas caminatas que hacían, ahí estaba al lado, ¿no? Y cuando perdimos nosotros las elecciones, y la ganó Toledo, nosotros fuimos a saludarlo. Y la mirada de odio de todos ellos era, pero así, patente, ¿no? Pero... ¿Fueron a saludar a Toledo y estaba Gorriti? Y estaba Gorriti. Con él tuve que yo hacer las coordinaciones. Yo estaba en el búnker nuestro, y Alan me dijo, anda, y voy a hacer este reconocimiento del fallo, ¿no? O sea, de la elección. Claro, claro, de la elección. Y entonces, ¿con quién tuve que ir con Gorriti? Gorriti era el que, por el teléfono, me decía, no entres por adelante, entra por atrás, porque hay mucha gente que no sé cuántos y no sé cuántos. Y nos hizo subir, y es más, llegamos a un salón en donde estaban todos ellos, ya estaban timbrando sus tragos, sus cosas, nadie saludó. Y luego, a Alan nos sentamos ahí en un sillón, al rato vino Toledo y dijo, bueno, yo te voy a perdonar, pero esto... ¿Cómo se llama? Elian. Elian, no. Él no te va a perdonar. ¿Perdonar de qué? ¿Y Elian qué no podía perdonar? No sé, pues, qué cosa, qué cosa que habíamos dicho nosotros en la campaña, pero ella se consideraba que ella tenía, pues, o sea, ya era dueña del Perú en ese momento. Ella ganó las elecciones y toda la cuestión. Claro. Y bueno, Gorriti, ¿qué cosa obtiene de ese triunfo? Justamente el IDL. O sea, no es que ahí lo haya comenzado, pero en ese momento el IDL comienza con la gran fuerza en qué? En la famosa Comisión de la Verdad. Ahí metieron, en la Comisión de la Verdad, yo ya era congresista, metieron todos a sus amigos, a sus familiares, gente del extranjero, todos en dólares, sin que hubiera ni un solo sol que pudiera pasar por la Procuraduría o por lo que fuera. O sea, allí ellos se fortalecieron, hicieron todo tipo de alianzas con entidades del extranjero y empezaron a recibir cualquier cantidad de plata. Al punto de que cuando ya dos años después se planteó una ley para que dijeran todos los dineros que recibían del extranjero, el Tribunal Constitucional falló diciendo que no, que no tenían que hacerlo. Y eso hasta ahora está vigente. Entonces, esa fuerza que tiene ahora la caviarada viene de esos momentos. Se la deben a Toledo. Se la deben a Toledo. Y claro, ahora ellos son un poco los que representan al toledismo en el Perú. O sea, en su criterio Borriti se convirtió en un operador político y dejó de ser periodista. Y yo se lo dije en una oportunidad en el Congreso, se lo dije. Él era un operador político y lo ha seguido siendo. ¿Y cree que es un operador capaz de cercar a García como cuenta Villanueva? Ah, pero por supuesto que sí. Yo no he visto en él escrúpulos. Para mí es una persona que él avanzaba como un político casurro, ¿no? O sea, sí, al todo. Al Blitzkrieg. A ver, ¿qué piensa el señor Pinedo de todo lo que ha escuchado de Jaime Villanueva? Además, usted ha sido secretario, amigo personal de Alan García. En primer lugar, señora, he venido sosteniendo la verdad que pensamos nosotros sobre los hechos que han sucedido. Y quisiera distanciarme de la hipocresía caviar que lo que dice Villanueva, esta parte me gusta, esta parte es válida y esta parte no. Todo lo que dice Villanueva tiene que corroborarse. Lo digo por principio porque yo he exigido que los colaboradores eficaces que han encontrado Alan García se corroboren. Entonces, sí es cierto lo que dice Villanueva. Nosotros tenemos indicios de, antes de que Alan fallezca, de que detrás de esto estaba Gorriti. Se va, el escenario cada vez, las piezas se van cumpliendo. Sabíamos nosotros que él estaba ahí. Y esto, de corroborarse, creo que muestra dos pequeñeces de Gorriti, ¿no? Uno, su odio, como ha dicho bien Mauricio, hacia Alan García, básicamente, no casi para IDL no existían los problemas de Toledo, ni de Vizcarra, ni de Susana Villarán, sino Alan García. Alan García. Si usted revisa la página web, entre la cantidad de artículos que tiene IDL sobre Alan García y sobre los demás, es prendida. Pero, demuestra uno su odio y también su cobardía. Porque, si es cierto lo que dice el señor Villanueva, que su preocupación era, en ese momento, un niño de 13 años, 14 años, es que es un pobre hombre y un cobarde que siempre, nunca quiso enfrentar a García de una manera frontal. Mire, yo, solamente para los televidentes, rápidamente. Una cobardía es informar mal. Un periodista que informa mal es un cobarde, porque quiere poner su intención al hecho. Esta es una hoja de IDL, Alan García y la caja 2000, lo que dice Gorriti, IDL. ¿Quién pagó por la conferencia? Bueno, tenemos que Domingo Pérez le hizo, en Curitiba, la pregunta a Marcelo Odebrecht. Y Marcelo Odebrecht dijo que su compañía, Odebrecht, había pagado a García por el dictado de conferencias. Y de él, porque la mentira tiene patas cortas, en otra publicación, transcribe lo que dice Marcelo Odebrecht. Pregunta de Domingo Pérez, ¿ha contratado usted a Alan García o a sus empresas como conferencista consultor? Marcelo Odebrecht, no sé. Eso era una cosa que nosotros hacíamos en un sentido en que apoyábamos a las personas cuando salían del poder. Marcelo Odebrecht dice, no sé. Pero para Gorriti, dice Marcelo Odebrecht, y esto ha sido, señora, años de un bombardeo casi diario contra Alan García, mal informando. ¿Y por qué dice que usted, los sapristas, tenían indicios de que Gorriti estaba detrás? ¿Por qué? Porque primero sacan a Hamilton Castro. Yo estaba en audiencia que Hamilton Castro me citaba. Yo lo veía un fiscal muy puntual, muy imparcial, inclusive comienza a saberse que él iba a pedir el allanamiento a Odebrecht y tal, y tenemos que recordarnos que lo sacan. Lo allanan en su casa. Eso yo siempre me voy a preguntar y hasta ahora no tengo respuesta. Villanueva dice que, en un principio a José Domingo Pérez le dice que su hijo está enfermo, ¿no? Pero lo cierto es que él ese día tenía una diligencia en el Ministerio Público. ¿Por qué crees que lo allanan en su casa? Si supuestamente sabían que Alan tenía armas y un largo etcétera, ¿por qué lo harían? Bueno, ellos sabían absolutamente todo lo que pasaba. Y incluso lo que había pasado en la embajada del Uruguay. Habían puesto todo tipo de escuchas, etcétera. Y yo creo que por miedo, ¿no? ¿Por miedo a qué? Bueno, a que quizá pudiera determinarse una situación como la que finalmente ocurrió y no querían estar presentes. Seguramente lo sabían, ¿no? No te olvides tú. Y que ellos estaban al tanto de todo. ¿En qué quedó, por ejemplo, esa camioneta que se estacionó delante con un papelito que decía prensa y hasta ahora no veo a ninguno de esos periodistas protestando de cómo es que en un papel cualquiera pusieron prensa y utilizando eso para poder pararse delante de la casa de un expresidente, ¿no? Y, bueno, ese carro era para escuchar todo lo que se decía dentro de la casa. Entonces, claro, ellos se armaron su telenovela, etcétera. Y creo que lo que buscaban era salir en una foto con él enmarrocado, ¿no? Y como seguramente lo han escuchado ellos, Alan siempre dijo, a mí no me van a enmarrocar. Y entonces, claro, ellos pueden haber pensado en sus fantasías, lo que fuera, ¿no? Entonces, aún no, ¿qué va a pasar? Lo que fuera. Ya, pero finalmente hubieran estado liberados y protegidos si es que lo detenían en el Ministerio Público. Alan no hubiera podido usar arma porque para entrar al Ministerio Público pasas por un detector de metales. Habría habido muchísima gente. O sea, siempre he pensado que para muchos... Sí, pero ellos no pueden haber pensado que iba a haber un desenlace de esa manera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, lo que ocurrió, ocurrió porque las circunstancias se dieron de esa manera. Pero estoy seguro de que ellos estaban al tanto de todo eso. El tuit de la señora Roja María Palazzo. Sí, claro. El hecho de que el señor Vizcarra ya... Diga a lo que iba a pasar impresionante. No, además que Vizcarra haga un consejo de ministros a esa hora. Eso también. ¿Por qué Vizcarra hace un consejo de ministros a las 6 de la mañana? No, porque son unos cobardes, pues. Son unos cobardes. No sirven para nada. O sea, están muertos de miedo. Va a pasar algo que no sé. Todos sabían, pues. Sí, se lo han pasado escuchando absolutamente a todo mundo. Y entonces... Todos sabían que iban para Alan. Pero lo sabíamos claramente. Bueno, vamos a poner un video de... Y para la última pregunta para el señor Pinedo, que tiene que ver con lo que piensa o lo que dice Villanueva sobre el aparente desbalance, enriquecimiento de los fiscales. ¿Ha habido algún tipo de enriquecimiento extraño en los fiscales del equipo Lavallato? ¿Ha visto usted cosas extrañas que antes no las había visto? Yo lo que le puedo decir es que cuando... Caso por caso. Cuando yo conocí al señor Pérez, él tenía una camioneta... Era una Subaru viejita, la que manejaba. Y de pronto apareció con Volvo, con una camioneta Volvo. Ese es un hecho. Le puedo decir que cuando yo conocí al señor Vela, él vivía en un departamento en Surco. Y luego compró una casa en La Molina, por la planicie. Yo he ido dos veces a esa casa. Una vez antes de que tenga la piscina y la otra vez después de que tuvo la piscina. Entonces, eso es lo que... Y tener una piscina cuesta. Eso es lo que a mí me consta. A lo mar de una piscina, claro que cuesta. Más de 15 mil dólares, de todas maneras. A ver, señor Pinedo... Por eso le dejan a Susana Villarán, que también tenga ella la suya, ¿no es cierto? Bueno, la piscina de Susana debe haber costado más, porque era en la playa. Bueno, bueno. Y hacer una piscina con arena. Les encantan las piscinas. ¿Tú tienes piscina, Mauricio? No. ¿No tienes plaza? Pero a ellos les encanta. O sea, son los defensores de los humildes, pero todos tienen piscina. Increíble. Ahora, la pregunta es de dónde sacan la plata para esa piscina. Eso es. ¿Qué piensa de esta...? Ellos que son tan pulcros en investigar el desbalance patrimonial. Alan García no le encontraron desbalance patrimonial por la conclusión que llegó a la Megacomisión, ¿se acuerdan? En el tiempo de Yantumala. Yo le diría que se dejen de lloriquear los fiscales y que se dejen investigar. La investigación no es mala. Así nos decían. No es mala. No han investigado a la señora Pilar, no, ahora es ocho años. ¿Ocho años que investigaron? Ocho años. Porque ella era la encargada de lavar el dinero de la red criminal de Alan García. Después de ocho años le dicen, disculpe, no hay ninguna prueba. Pero la señora ya tiene un desprestigio, los bancos cerraron las cuentas, y etc. Entonces, que se dejen investigar y que se dejen de lloriquear. Vamos a investigar. Y que no es necesario meter preso a la gente que hay que investigar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Yo voy a seguir investigando y, por supuesto, voy a seguir convocando a los apristas y a los no apristas. Porque creo que lo que pasó con Alan García no puede pasar por agua tibia. Y hay varios personajes que tienen muchas cosas que aclarar. Entre ellos, por ejemplo, el general Morán. El general Morán sabe. Eso de que tiene el audio, el video sin audio, yo, perdónenme, yo no se lo creo. No creo que haya existido una sola cámara. Para incursionar en la casa de un expresidente no vas con una cámara sin audio. Así es. ¿O no? Y nadie quiere investigar eso. Nadie, nadie, nadie. Pero tiemblan, pues tienen miedo. Además, hay un video más amplio que se ha visto en el Ministerio del Interior. Yo lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Sí, sí. Que tiene otras partes que hasta ahora tampoco la sacan. Ah, ¿no? ¿Y qué parte tiene? Tiene una parte en el momento en el que, en mudo, se ve que un policía corre porque hubo el pistolazo. Y se le ve a Alan García en el suelo. Ensangrentado. En su dormitorio. Y ese audio se los enseñó Morán. Ese video se los enseñó Morán. Nos enseñó a Jorge Castillo y a mí, el señor Morán. Bueno, general Morán, cuando quiera puede venir al programa para contarnos cuentos de vaqueros o, por último, la verdad. Yo espero que cuente la verdad. Y bueno, la señora fiscal de la Nación, Delia Espinosa, tiene una oportunidad de sacarse el yugo de Gorriti. O también la tiene del cuello, como la ha tenido del cuello a Villena. Gracias. Gracias.